¡Ay no! ¡Qué agonía! ¡Qué éxtasis! Estas dos podrían pelear hasta el fin, pero lo hemos visto demasiadas veces. ¿Dejamos que el público vote? ¡Sí! ¡No! ¡También hemos visto eso! Tú, Ben Tennyson, tienes el honor de hacer la eliminación final. Vamos, es fácil. Elige una ganadora y la perdedora se va a unas vacaciones con todo pagado. ¿Vacaciones? Eso no suena nada mal. Tienes diez segundos y si no eliges, pierdes. Ellas pierden. Todo el mundo pierde. Oye, yo creí que no estaba eligiendo. ¡Jamás! Las decisiones son emocionantes. Ah, pues... ¿En serio, Ben? Un segundo. ¡Ester! ¡Te ves muy estirada! ¡Ester Lacraju se va de vacaciones a la caja de las perdedoras! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Kai Green va a casarse con Ben Tennyson! ¡Por favor! ¡Ya había oído eso antes! ¿Ustedes qué dicen, querido público? ¡Kai Green va a casarse con Ben! ¡Kai Green va a casarse con Ben! ¡Y dime, Ben! ¡La caja de perdedoras! Ya sé. Veré si Esther está bien. El OVNITRIX no se comunica. Eso solo pasa si ella estuviera... ¡Ay, no! Si estuviera en dónde. Bueno, con eso terminamos este episodio. Zenith. No sé cuál sea tu juego, pero tienes que regresar a estas chicas al portal ahora. Mi juego es este. Y además, ya acabó. Como sea, todas accedieron a salir en televisión. Yo jamás firmé algo. Ja, pues no recuerdo que te negaras. Trae las de vuelta, Zenith. Escucha, hijo. No tienes que casarte con ella. Esto es solo por entretenimiento. Yo no soy el villano. Solo le damos a la gente lo que quiere. ¿No es verdad? Si él no las va a traer, tenemos que ir por ellas. ¿Vienes conmigo, Kai? Sí, ya voy. ¡Oh, qué rico! ¡Ronda relámpago! ¡Cuidado!